Yo creo que en algún punto en la historia del arte se va a reconocer este siglo como, bueno, el siglo XX, finales del siglo XX, tal vez principios del XXI, como una especie de curiosidad, en una especie de, no puedo decir bache, pero un espacio en donde se dieron fenómenos curiosos acerca del arte. Yo no pienso que vaya, o sea, definitivamente algunas cosas tendrán su valor histórico, como aquella persona que vendió un concepto y que de repente, por ejemplo, en el Museo de lo Invisible, que vendió la obra Fresh Air, Fresh Air venía con su cédula y todo eso, te entrabas al cuarto y la obra era el aire que te rodeaba. Entonces, en algún punto la gente va a decir, bueno, eso estuvo bien, estuvo jocoso, fue una buena puntada, pero de eso a que tenga otro valor, quitando lo histórico, lo dudo mucho, mira, el arte... Lo vas a respirar el aire. Exacto, exacto, porque mira, finalmente el artista conceptual lo que quiere es provocar una reacción y en base a esa necesidad de provocar reacciones, se escudan en eso para hacer cualquier cantidad de cosas. O sea, si tú entras a una herrería y hay un boxeador que te golpea en la cara en cuanto entres, te vas a enojar, oye, ¿qué hiciste? Me acabas de golpear. Y van a decir, ah, pero provoqué una reacción, te enojaste, provoqué una reacción en ti, eso es lo que yo estaba buscando. Lo que tiene que generar la reacción es la idea, el concepto, tras un trabajo y tras un proceso de elaboración concienzudo, y sobre todo lo que comentábamos, esta cuestión de transformar, el hecho de estar transformando la materia y poder ir en busca de la belleza mediante esto, te da como resultado el arte, cuando esto tiene idea y cuando es producto de algo consciente. Entonces, de otra manera, es solamente una idea, ¿sí? Que puede ser muy buena, pero es solamente una idea y tiene su valor como idea. Pero de eso a que sea arte es lo que yo encuentro muy discutible. Toda esta cuestión del arte conceptual se está saltando un montón de cosas que son inherentes a cada obra de arte, ¿no? Como la armonía, el equilibrio, el contraste, todo eso no existe en Fresh Air, definitivamente, ¿no? O sea, y esos elementos existen tanto en una obra literaria, como en una pieza de música, como en una pintura, en una escultura, todos esos elementos existen ahí y no existe en Fresh Air. En Fresh Air es solamente un concepto, una idea. Finalmente, yo tengo la teoría que toda esta cuestión del arte conceptual es producto definitivo de la mercadotecnia del siglo XX y de la especulación del arte y oferta y demanda. Con toda esta situación económica, toda esta crisis mundial, la caída de las bolsas y todo eso, el rey va a quedar desnudo, como siempre ha estado. Una vez que te des cuenta del verdadero valor del arte, pues ya te la vas a pensar para gastar tus mil dólares en Fresh Air. Yo creo que va a llegar un punto en el que esto se va a separar. Se va a separar y va a decir, bueno, esto es una categoría de expresión y esto es otra categoría de expresión. No sé, yo pienso que en algún punto va a llegar a ocurrir eso. Y sobre todo, esto va a obedecer a las mismas necesidades de mercado que hicieron que eso surgiera. Al contraerse y al haber menos dinero, va a poner todas las cosas en su lugar y va a atraer, le va a dar la dimensión correcta al trabajo, al trabajo verdadero, al trabajo real. El arte requiere de inspiración, pero requiere también de una dosis fuerte de sudor y de disciplina. O sea, son ocho horas diarias. El arte conceptual, como lo comentábamos, este traje que lleva el rey, que va caminando desnudo y todo eso. Y todo el mundo lo ve, pero si dices, oye, el rey va desnudo, te van a decir, eres un ignorante, eres un retrógrada. Se van a ir los críticos sobre ti. O sea, y te van a decir que eres, te van a crucificar. Y yo lo digo sin ninguna pena y sin ningún empacho, la verdad. O sea, creo que, como te había comentado, en el mejor de los casos es una buena broma.